Ay, pero qué mala mía Que la nena no sabía la edad que yo tenía Se lo imaginaba, pero no lo decía Tampoco dijo su edad, pero ya estaba crecía Que yo lo sé Ay, pero qué mala mía Que la nena no sabía la edad que yo tenía Y se lo imaginaba, pero no lo decía Tampoco dijo su edad, pero ya estaba crecía Que yo lo sé Datos pagó desde que está ella Me abría más que las estrellas en el club Me da igual, ya no quiero saber su edad Y en su casa me da quien poco va a hablar Dímelo, dime lo que tú quieres Que yo estoy dispuesto a lo que tú sugieres Si él no te lo hace como la CNN Vamos pa' tu casa y hago los deberes Siento, mujer, que estoy encarcelado en tu cuerpo Bebé, ya no soy dueño de mi tiempo Y yo sé que esa a ti te está complaciendo Oh yeah, mami Si tú me lo dices me vengo pa' arriba Me da un toque y tu hijo se va Tu mami zonga, yo baby zongo Te importa mi edad y a la vez te pongo Chiquita mujer si la llega a ver Metida bailando en la discotec Esa milf, esa milf Me tiene apuntándola con el misil Vamos a ver, si hace falta Si tú quieres te enseño el carnet Si te quitas años yo me los añado Y estamos todo bien No tengo experiencia en la vida Pero tú me enseñas cosas que no sé Si quieres eres tu amante bandido Como Miguel Bosé Tú querías no leches culpa a la copa Fuiste tú la que anoche se volvió loca Me gustó ver este lado salvaje Ahora soy yo el que está disto a tu carnet Tú estás divorciada y yo no tengo que hacer nada Si quieres nos vemos cuando tú estés preparada Puedo ser tu amante o si no tu acompañante O si lo quieres pues yo me quito delante Ay, pero qué mala mía, eh, eh Que no sabía, eh, eh, eh No lo decía, eh, eh, eh Estaba crecía, eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal!